Es que nunca termina, vivíamos en una fantasía, pero era real lo que sentimos. Bueno y a mi me toman infraganti sirviéndome mi agua santa delfina, porque yo tengo una confesión que hacerles. Me encanta todo el romanticismo y detalles, y es que agua santa delfina es perfecto para volver tu velada de algo memorable. Con un detalle extra en la mesa, prende algunas velas y acompaña tus comidas con santa delfina. El agua mineralizada, ligeramente gasificada, perfecta para limpiar tu paladar entre comidas. Santa delfina, por supuesto, es el gusto por lo nuestro. Llegamos contigo Lorraine. Bueno, es momento, es momento ya de hablar de sexo y poder hablar de una forma interesante, profunda. Vieron que siempre este es un tema que da para mucho, y en realidad por eso es que en Viva la Manera nos gusta tocar esto. Pero también hacerlo desde una forma vivencial, pero a la vez de una forma profesional. Y es por eso que nuestra compañera Andrea Bonilla ya está con nosotros. Así que gracias por acompañarnos, Andrea. Hola Julio, buenos días. Un tema importante el que nos traes hoy, la verdad. Y me encanta porque yo estoy muy dispuesto a aprender. Sé que la gente en casa también va a ir encontrando temas con los que se va a ir familiarizando. Porque vamos a hablar acerca del sexo, pero sería el amor y el sexo combinados. Así es, en pareja. En pareja, no necesariamente estamos hablando de una relación matrimonial, Andrea. No necesariamente, pues tradicionalmente sí se nos ha enseñado de que hacer el amor solo viene cuando uno ya está casado. Y esta ya no es la realidad. Entonces, cómo vamos desvitificando muchas de estas cosas es parte de la propuesta de este tema. Muy bien, muy bien, perfecto. Me gusta porque surgen distintas opiniones alrededor de qué cosas, y de hecho, bueno, era parte de lo que comentábamos antes de qué cosas son las que surgen a la hora de tener sexo cuando se tiene amor, cuando las dos personas de la pareja tienen amor mutuo, a diferencia de cuando no se tiene. ¿Crees tú que esa es la diferencia entre hacer el amor y tener sexo? Bueno, sí son conceptos que implican el mismo acto. Lo que viene a ser la diferencia es este sentimiento. Puede hacer que alguna de las dos personas no sienta el amor de esa manera o no lo sienta en la misma intensidad, pero no por eso quiere decir que ha fallado algo o que solo se está teniendo un tipo de encuentro insignificativo. O sea, puede tener mucha significancia para ambos, puede ser algo muy importante y una experiencia placentera de igual manera. Muy bien, ahora, hablemoslo, el sexo pues bueno, va a cubrir distintas necesidades. Una es biológica y otra es emocional. Claro. En ese sentido, tendríamos que entender la intimidad como algo que tenga que satisfacer las dos cosas. ¿Es esto así, Andrea? No, la intimidad puede ser de diferentes maneras si no involucrar el sexo. Puede ser que tú estés compartiendo con tu pareja una lectura de un libro y tener un momento muy cercano o contar tus sentimientos, contar una experiencia del pasado y eso puede ser más íntimo que estar desnudo en la cama con alguien. Entonces, la intimidad es esa cercanía en el vínculo que se percibe de esa manera. Y en el sexo y en el hacer el amor, esto es parte de, pero dependiendo también del nivel de conexión que se sienta y que se experimente en pareja. Parte de lo que tú ves en la relación sexual es cómo el universo entero de esta pareja se refleja en este encuentro tan personal. Muy bien, muy bien. Me gusta entender esa diferencia en realidad porque es tal cual, ¿no? El hecho de que una pareja esté teniendo relaciones, que esté teniendo relaciones porque ya vivimos que no es lo mismo que intimidad, es que sean, ¿no? O sea, no quiere decir el hecho de tener relaciones que hay amor. Así como tampoco quiere decir que cuando amo obligatoriamente tendría que tener relaciones para tener intimidad. Así es. Ok, ahora, si yo amo a mi pareja y estoy teniendo relaciones, ¿de qué manera puedo expresárselo en el momento del acto? Bueno, yo creo que en el acto puedes comunicarlo a través de palabras, gestos y también cierto tipo de caricias. Lo más importante es que lo comuniques no solo en ese acto íntimo, sino que a lo largo de la relación. Para que una relación sea sana, tiene que estar basado en el respeto y en esta sensación de equidad. No es que solo voy a ser tierno, no es que solo voy a ser romántico cuando estoy buscando tener el acto, ¿no? Cabal, que no es tampoco sinónimo de que hay amor o no, el romanticismo. Porque muchas veces sobrevaloramos eso o creemos que si no está eso, algo está malo en la pareja y no necesariamente. Claro. A ver, por ejemplo, hay preguntas que también surgen y que algunas de estas nos venías en las redes sociales porque planteamos el tema. Y escucha esta, por favor. Que mi esposo quiera tener sexo conmigo significa que no me ama, o sea, que solo me busque para tener sexo. Y de repente la mujer puede tener esta sensación de que únicamente tiene este deseo físico o este deseo de satisfacerse biológicamente, pero no, pero nada más que eso fuera de la cama, ¿quiere decir que no me ama? ¿Puede ser eso? Bueno, creo que hay como varias partes a esta respuesta. Primero es porque se nos educó a creer de que si hay deseo, únicamente el deseo está mal o que tiene como cierto componente negativo. Y no es así. El deseo es parte de que surja esta conexión sexual, es parte de la dinámica sexual y es parte del encuentro. Ahora, si esta persona siente que su esposo no le está demostrando afecto, lo va a sentir en diferentes aspectos, no solo en la intimidad. Ahora, ¿a qué se refiere también esta persona con decir no me está demostrando amor? Tal vez lo que necesita es un preámbulo que también a eso se le ve como esta parte de romanticismo, de cómo se crea la atmósfera de poder llegar a ese encuentro, pero no quiere decir tampoco de que carezca de amor. La mejor manera es preguntarle a esta persona y también ver si lo que dice coincide con la forma de actuar. Pero no solo es desde tu perspectiva, sino que también, ¿qué significa para esta persona una demostración de afecto y de amor? Sí, es que todo viene desde antes. Estamos hablando de una relación, estamos hablando de mantener amor en la relación. O sea, sí, alimentar, cultivar el amor es a lo largo de todo un día, de toda una semana, de todo un mes, ¿no? Un momento antes de acostarnos, qué sé yo, o sea, nada más por ese instante. Y que llega a surgir mucho, ¿no? Porque cuando hay amor es porque también hay una relación más larga y por ende hay una costumbre, pero a la vez este mismo amor puede ser como una estimulación, ¿no, Andrea? Puede nutrir el deseo sexual, por supuesto. Ahora, sí hay veces que caemos en la rutina y no por eso dejamos de querer a nuestra pareja y también tenemos esa exigencia que si nuevamente no está todo este romanticismo, entonces, ¿en qué estamos? Entonces, también se trata de leer a la pareja, de aprender a conocer cómo expresa el amor y cómo nos gusta que nos expresen el amor y cómo lo expresamos. Entre más creativos seamos y más canales tengamos para expresar amor y afecto, pues mejor nos va. Si aprendemos cuál es el de nuestra pareja, pues acertamos en el blanco. ¿Y cómo me entero de eso? ¿Cómo me entero de qué manera a mi pareja le gusta enterarse que la ama? Bueno, puedes preguntar, que sería la mejor manera. Tal cual. Tal cual, directos. Así, la pregunta directa, ¿cómo la formularías? Pues así como te gusta que te demuestren que te quieren. Así. ¿Cómo puedo demostrarte que te quiero? ¿Cómo te gusta a ti, que te hace sentir cómodo o cómoda? ¿Y qué tipo de respuestas podrían surgir de eso, por ejemplo? Desde dedicar tiempo, tener ciertos detalles. No te estoy diciendo gastar tu sueldo todo el tiempo, no, pero son detalles chiquitos. Pueden ser palabras de afecto o ciertas caricias. Hay gente a la que no le gusta que la abracen. Entonces, eso es una. Y lo otro es cómo usualmente tú, cuando tú demostras afecto o tenés un gesto, ese suele ser tu lenguaje de cómo te gusta que te demuestren. Entonces, si tú te fijas que tu pareja te deja ciertas notitas o detallitos así, sabes que eso tiene una relevancia para. Es una proyección de cómo nos gusta. Muy bien. Lo mismo que esa persona hace conmigo es porque seguramente a ella así le gustaría recibirlo de vuelta. Exactamente. Es un perfecto indicador. Al inicio de una relación, cuando se está conociendo a una persona y por primera vez se tiene intimidad y están en esa primera fase, se dice, no, es lo que se vive, no, es siento que me muero, siento que estoy viendo estrellas, no, estás con esa fascinación. Pero pasa el tiempo y es donde surge la famosa pregunta, ¿es posible? Y de qué manera se podría volver a tener esa sensación después de los años, ¿no? Cuando hay amor, porque seguro sé que hay amor, pero luego tengo intimidad sexual con esta persona y quiero volver a sentir lo que sentí hace 10, 15, 20 años cuando empezamos. Bueno, primero creo que tenemos que quitar esta idea de que si no sentimos esas maripositas en el estómago, el amor ya no existe. No es así, el amor madura, hay diferentes maneras de expresarse, de sentir esa conexión con tu pareja, sobrevivir esa transición, te digo, es muy importante. Ahora, cuando se trata la intimidad, también tenemos que educarnos mucho, el cuerpo cambia todo el tiempo y también nuestra pareja va madurando, va teniendo experiencias de vida, entre más mantenemos la comunicación y vamos descubriendo cosas en nuestra pareja, podemos nuevamente pues restablecer esa admiración, esa conexión y descubrir algo nuevo en nuestra pareja, así como de nosotros mismos. Por eso el tiempo de cada quien para nutrirse espiritualmente, artísticamente o personalmente es fundamental para nutrir esto, para compartir y convivir. Fuera de la cama, en la vida personal, fuera de la relación inclusive, ¿no? Como yo crezca personalmente, es como va a crecer la relación, como los dos crezcan en realidad. También, y si hay que dejar un espacio para nutrir a la pareja, o sea, si hay que crear ese espacio de nuevamente, pues, hacer un viaje juntos, hacer una escapada juntos, porque no necesariamente puedes escaparte todo el tiempo o no te da, pues, tu economía, la economía está dura, ¿no? Claro. Y el hecho que tengas niños, a veces necesitas que alguien te los cuide un ratito, unas dos horas y te puedes jugar con tu... Darte una escapadita. Exacto, pero tiene que ser un deseo y una complicidad, lo que muchas veces como le da alimento a esto, es un combustible a esta necesidad de compartir con la pareja. Bueno, porque viste que surge esta cuestión de que cuando se está empezando la relación, vas a recoger, no, están cortejándose y van a traer a la pareja, la cita y todo, sale arregladísima, él llega perfumado y todo, pasan los años, viven juntos, ven cómo se lavan los dientes, le ves con la pijama de hace cinco años, las pantuflas de hace siete, qué sé yo, o sea, ahí sigue esta costumbre y entonces, pues, bueno, hay un riesgo. Entonces, la persona que está probablemente viendo ahora y diga, ¿será que por yo ya no sentir ese deseo, ni tener esa cuestión extrasensorial que siento que me voy de este mundo con esta otra persona, ¿será que ya no la amo? No necesariamente, puede ser que lo que haya también es como un cierto cansancio o que como tú lo decís, después de tantos años, hay tantas vivencias, haya ciertas cosas que uno resiente de la pareja porque no se resolvieron. Entonces, vale la pena quitar este orgullo y esta pereza porque a veces sí es muy cansado, muy tedioso, ver hacia adentro y trabajarlo y añorar nuevamente esa conexión, pero tiene que ser de ambos, no puede ser solo de uno porque si no es un esfuerzo que después se resiente. Seguro, seguro, no, la pareja tal cual, 50-50, ¿no? Si no, no funciona. Yo te diría 100 y 100. 100 y 100. 100 y 100. Bueno, gracias Andrea Bonilla, hay muchas cosas interesantes de hablar para hablar sobre el tema, pero no se preocupe porque Andrea nos sigue visitando, ha estado ya con nosotros y vamos a poder seguir hablando de sexo aquí en Viva la Mañana. Pero ahora cambiamos totalmente de tema y nos vamos con Pedro, pero no está aquí en el set, sino que hace unos días estuvo por los aires, ¿sí? Así es, estuvo en un helicóptero, hizo un viaje y nos va a llevar a todos en su Snapcam, así que Pedro, por favor, invitamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, bienvenidos a Snapcam, una oportunidad más para brindarles pues un poquito así de todo siempre en este segmento. Bueno, la verdad es que hoy pues muy contento, muy emocionado, hace rato yo quería tomar pues un curso pues de piloto, de verdad, piloto aviador, es como mi sueño frustrado. Y bueno, pues atrás mío está un helicóptero que justo pues se sirve para todo esto, para dar instrucciones y bueno, pues por algo se empieza, ¿verdad? Entonces hoy vengo así como decimos, a chutear, vengo a chutear, así que a ver que lo que pasa, muy emocionado entonces pues de conocer a una compañera que ya está en el helicóptero, de hecho pues ya me está esperando, así que mejor voy a pasear de una vez, a ver cómo se abre este asunto de aquí. Hola Mafer, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me voy subiendo, ahí va. Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás? Pues aquí mira, la verdad que muy contento, pero te voy a quitar estas de acá porque ahí está, ya. Bueno, contento porque tú ya estás, ya sos pilas. Sí. O así ya. Les presento a Mafer, Mafer pues ya cumplió su curso en tierra y ahora pues estás casi por terminar ya. Ya, mis horitas, sí. Ah, la verdad. Las horas de boludo, la parte práctica, ya, casi por terminar. Ya, ahorita de hecho en un par de minutos salimos. ¿Y será que puedo acompañarte? Sí, claro, vente. Pero mira, pero ese es el del instructor, ¿o no? ¿Donde estamos, o no? Sí, ahí está el instructor, este es mi lado, yo estoy haciendo ahorita mi chuteo 360, ya listos para ir. Y qué tal es el curso, pues de repente tal vez hay otro perdido por ahí, que también le gustaría, pues, recibir un curso. Eso, entonces, ¿es fácil? Sí, súper fácil. Bueno, un poco, te tiene que gustar, la verdad. Ah, sí, dice, no es fácil. Yo ya llevo tiempo en esto, la verdad, bastante tiempo, tienes que recibir tu curso en tierra y luego la parte práctica, que son tus horas de vuelo. Los helicópteros son más lindos, sí. Pero son más difíciles. Ah, un poco, sí. Ah, no, imagínate, solo vean esto, para mí, pues. Todo esto acá, a ver, esto aquí arriba es... Son las pantallas para el GPS. Y aquí abajito, tan, 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 tan. Todos los instrumentos, combustible, altitud. Ajá, la verdad. Y nosotros. Bueno, ahí vas. Así que, ¿cuánto tiempo, entonces, es el curso en tierra? Ah, te tardas como cuatro meses, sí mucho. ¿Y qué? ¿Cuántos días a la semana? Eh, dos días a la semana. ¿Y horas? Tres horas. Se puede, se puede. ¿Y después a la hora de hacer el...? Ya, tus horas de vuelo son 40 horas para tu primera licencia, que es la licencia de piloto privado. Ajá. Haces 40 horas y nítido, te chequean y ya puedes empezar. ¿Cómo se llama esto? La cabrilla. Bueno, la cabrilla en avión y está el colectivo, el cíclico y los pedales, acá. Mucha, sí sabe, sí sabe. Y, ¿y cómo se llama...? ¿Y este botón para qué sirve? Para encenderlo. Ah, jajaja. ¿Y la llave, entonces? Acá lo enciendes, tienes que ir viendo, dependiendo de cómo está el combustible y el motor para que no te lo vayas a quemar, porque lo puedes quemar si no lo enciendes bien. Así que, Maffer, entonces, de verdad, qué gusto verte, hace ratos que no te miraba. Sí, gustazo. Qué bueno encontrarte aquí. Ay, ella se hace aquí. Sí, espero verte más pronto. Para acá. Bueno, entonces, la invitación, entonces, para decirle a toda la gente que los sueños se pueden alcanzar, ¿qué les decís? Sí, totalmente. Este dicen que es un sueño de hombres y mira, aquí estoy. Así que, solo es perseverancia, buena actitud y todos los sueños se cumplen. Y este sueño es lindísimo. Y es una buena vida, la verdad. Así que, aquí te espero. Bueno, pues ahí está. Así que, todo se puede cumplir. Ya les estaré diciendo a ver qué es lo que pasa. Así que, vamos a sobrevolar. Mira, me gustaría ir a Pana. Vamos. Vamos. Vamos, hombre. ¿Por qué no? Nos quitamos el calor que hay aquí. Ah, pues sí. Adiós. Chao. Nos vemos. Bye. Bye.